Y el cambio del curso político estadounidense respecto a La Habana es fruto del fortalecimiento de América Latina impulsado por Hugo Chávez. Así lo destaca la abogada y escritora Eva Gollinger, su valoración en directo desde Nueva York. Hola Eva, ¿cómo estás? ¿Qué importancia tiene la Unión Latinoamericana para el restablecimiento de estas relaciones diplomáticas entre los dos países? Bueno, yo creo que ha jugado un papel enorme en esta decisión del gobierno de Estados Unidos de reestablecer las relaciones diplomáticas con Cuba y también de comenzar toda una etapa que tiene indicaciones de que va a terminar ya en el levantamiento del bloqueo contra Cuba. Bueno, recordamos que con la llegada del presidente Hugo Chávez hace ya 15 años, pues se inició una nueva etapa en América Latina en donde había una visión antiimperialista pero también muy integracionista en la región. O sea, Chávez impulsó la Unión Latinoamericana y luego abrió la puerta a la llegada de presidentes como Evo Morales, como Rafael Correa, como los Kirchner en Argentina y todo lo que ha sido la creación de ALBA, de la UNASUR, ahora de CELAC, de la ampliación de Mercosur que justamente está realizando una cumbre hoy en día. Entonces yo creo que la presión también regional, el aislamiento de la política histórica de dominación de Estados Unidos en América Latina, pues ha tenido un papel enorme en esta decisión de Washington. Washington y específicamente esta administración del presidente Barack Obama ha sentido pues una presión de la región latinoamericana. Se ha notado mucho que durante esta época de Obama, que en principio fue el presidente que prometió una mejora en relaciones entre Estados Unidos y América Latina, pues se ha empeorado justamente esa relación. Fue hace unos años que el presidente Rafael Correa decidió no asistir a la cumbre de las Américas, una organización de la Organización de Estados Americanos, o sea, que excluye a Cuba justamente por esa exclusión. Y desde entonces pues ha habido esfuerzos en la región para iniciar la inclusión de Cuba en ese organismo regional, lo cual ya estamos viendo. Cuba ha anunciado que va a asistir a la próxima cumbre de las Américas, que va a tomar lugar en el 2015, además de otras iniciativas en la región que han provocado esta reacción de Estados Unidos. Entonces yo creo que hay que reconocer ese papel que ha jugado la Unión Latinoamericana, presionando a Estados Unidos a cambiar su política anticuada hacia Cuba. Eva, en su discurso Barack Obama se refirió a Miami como la capital de América Latina, incluso también hemos escuchado al presidente hablar en español, pero ¿cuál crees que es la verdadera actitud de Washington hacia el sur del continente, y sobre todo hacia los latinoamericanos que viven en Estados Unidos? Bueno, mira, hay unos temas que hay que tomar en cuenta aquí. Obviamente Washington o el presidente Obama no está haciendo un gesto así de buena fe, de buena voluntad hacia Cuba ni hacia América Latina. Siempre tiene sus propios intereses. En primer lugar, hay ya un nivel muy amplio. Una inmensa mayoría de estadounidenses que se aponen a ese bloqueo contra Cuba no ha funcionado. Las sanciones unilaterales de Washington no funcionan en contra de ningún país. Causan simplemente miseria, pobreza y aislan la política de Estados Unidos a nivel mundial. Lo hemos visto en el caso de Cuba durante más de medio siglo. Lo hemos visto en el caso de Irak. Lo estamos viendo en el caso de Rusia. Y también esta apertura en relaciones con Cuba tiene un precio. Obama está a punto de firmar sanciones contra Venezuela. Y eso va a complacer a quienes en Miami se aponen justamente a esta apertura en relaciones con Cuba. Ahora, al mismo tiempo, durante los últimos meses hemos visto por lo menos alrededor de 10 editoriales en el New York Times, que es el periódico más influyente de este país. Y también se puede decir que tiene una influencia muy grande a nivel mundial, que están llamando para un cambio en la relación entre Washington y Cuba. Han criticado esa política de Estados Unidos hacia Cuba. Es una voz muy respetada dentro de los círculos políticos de Estados Unidos. Entonces, tenemos esas influencias. Y al mismo tiempo, hay una cantidad de estas nuevas generaciones de latinoamericanos, incluyendo cubanos, americanos, que se oponen a lo que ha sido esta política de bloqueo hacia Cuba. Ellos quieren una relación con Cuba porque quieren poder viajar allá libremente, quieren poder invertir allá libremente. Y el bloqueo que ha mantenido Estados Unidos contra Cuba ha prohibido eso. Entonces, claro, estamos viendo esos intereses de Estados Unidos que tienen que ver en esta decisión. También no podemos no tomar en cuenta el hecho de que durante las últimas semanas, particularmente, Estados Unidos ha caído bajo críticas mundiales por lo que han sido graves violaciones de derechos humanos en este país, cometidos por funcionarios, policías y oficiales estadounidenses contra manifestantes en la calle que protestan la brutalidad policial, tanto contra lo que han sido las devalaciones de las torturas y otras tácticas de graves violaciones de derechos humanos que han sido cometidas por la CIA y otros altos funcionarios de Estados Unidos. Entonces, es una muestra de esa hipocresía en la política estadounidense. Mientras critican a otros países, imponen sanciones contra otros países por presuntas violaciones de principios democráticos, ellos cometen exactamente los mismos. Entonces, creo que hay mucho que está en juego en esta decisión de reestablecer relaciones con Cuba en este momento.